Aunque trates y trates de preguntar por mi No podrás hallar a alguien como yo Y que no era lo que querías Nunca esperaste que me fuera Que eso no te sorprenda Así que adiós Y es que con amor como el que yo te daba Viste que no es fácil de encontrar Búscame todo lo que quieras y por donde quieras Si quieres hasta por debajo de las piedras Porque nunca me encontraras Porque para ti yo ya no estoy más Jugaste conmigo Y yo ya no aguanté Es por eso que de tu vida yo me esfumé Desaparecí aunque debo de admitir Que no fue fácil para mi el alejarme de ti Pero era lo mejor para los dos Porque ni tú ni yo sentíamos lo mismo Los dos nos engañábamos cuando decíamos Que nos amábamos Y en verdad solo mentíamos Y yo si te amaba Pero no era lo mismo Es por eso que hoy te digo Que Así que ya no busques más Y trata de olvidar Lo que fui para ti De mi corazón te saqué Ya no quedan los recuerdos De aquellos besos Que solo me los bebo Ahora yo me alejo Y es que conmigo Es con la única persona Que te siente segura Cuando te abrazaba O besaba Y sé que por eso y más Es que usted A mí me buscaba No lo puedes negar Que Extrañeas Que contigo vuelva Pero lo lamento Tú perdiste tu oportunidad Esa es la única verdad Y ya no busques más Buscando por todos los lugares Entre montañas y todos los mares Preguntándome por qué te alejaste Y solo me dejaste en mi corazón Un corazón que nunca valoraste Mañana tengo que llamar A esa persona para poder encontrar Al fin una respuesta A ese amor que no supo dar Y solo me dejaste entre puras puras lágrimas Preguntándome por qué te alejaste